Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron dos embarcaciones con siete tripulantes a bordo, quienes transportaban 24 bultos que contenían cocaína al sur de Acapulco, Guerrero. Las embarcaciones fueron reportadas a través del sistema de enlace de datos tácticos, quienes de inmediato montaron un operativo para su intercepción. Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público, donde tendrán que responder por los delitos de tráfico de drogas. El Estado Islámico ejecutó el miércoles a 242 personas en Mosul, Irak, denuncia a Naciones Unidas. Detallan que 190 de los ejecutados eran antiguos miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes. El resto de las víctimas eran civiles, quienes fueron asesinados por no unirse al Estado Islámico.